Hombres que no se conforman al mundo y su condición Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad Hombres que cambien su mundo y no se dejan por él cambiar Dios se está buscando, Dios se está llamando Hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar Dios se está buscando, Dios se está llamando Hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a él